y si eso es de repente y hoy estamos en brawl stars esta es mi cuenta si quieren enviarme una solicitud aquí está es angelin 2.0 el nombre de mi canal bueno ya vamos a jugar unas cuantas partidas wow wow iniciamos ¡Mani! Hicimos mani, no tengo que ver. A ver, no montango, no, porque si, llego a toda el paro. Y... No, no, no. A ver. A ver... Uff, me van a montar. Dentro de poco. Mano, ya, finalmente conseguí a 8 bits. 8 bits. Nooooo. Tafaa. Bueno, ya. Gente de eso. Es difícil. A ver, espalmisa. No voy a volver a subir. Bueno, esos son mis brawlers que tengo. Shelly. Nita. Colt. Bull. Yesi. Brok. Brok. Una mic que lo tengo a muy bajo de volumen. Nivel. Bo. Tick. 8 bits. Obviamente. El primo. El primo. El primo. Broly. Un poco. Roja. Roja. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. El segundo. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ESSÍ, espero que les deremos recibiendo un saludo guau a ver voy a matar voy a intentar en más al matarlo a ver a ver a ver a ver a ver le doy porque porque no pero no voy a cambiar de 8 bits porque lo tengo porque recientemente lo conseguí y yo lo quiero levelear hasta rango 15 bueno ya vamos a iniciar esto a ver ahí un poco creo que se debe una ENS que por cierto no me gusta su diseño con su skin alternativa a pesar de que yo no la tenga y en mi poquito no voy a trabajar a ver guau 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 no 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 bueno ya creo que ranga que 14 es ranga hasta que lo puedo levelear bueno ya bueno vamos si me quieren volver a jugar con un skin que la tengo casi leveleada al máximo a ver vamos a jugar vado en brawl y y pero no es que tengo que revisar esta porque si no youtube me avisarí que el video se muestra tan largo no no y y y y y y y no creo que hay un avalio que por favor estirate como no saben porque me dan a la mano si voy feliz no 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 vamos a tener que ver como se puede guatafá 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 guataf A ver ahí está A ver ahí estamos Es que miren Creo que puedo pasar Entre los escudos Iba a pasar A ver Yo me imagino que la Yo me imagino que Aquello que lo abrimos A ver 3, 2, 1 Y ganamos la partida Y Pen 10, 5 15 Y perdón Bueno Ahí tienen Yo como juego Mis partidas Pero ahí está Bueno gente Ese video fue corto Pero No tengo nada más que hacer Así que Recuerden Suscríbanse Like Compartan Y disfrútenlo chau Yo ¡Gracias!